Yo soy de la costa, soy colombiano, me fui para Venezuela hace 28 años. Allá tuve mi emprendimiento que es el fororo a base de maíz, una bebida nutritiva. Como todos sabemos que el maíz es un producto que tiene muchos nutrientes y muchas personas, muchos médicos, doctores recomiendan que la conchita del maíz es como especie de algo que es mejor para la salud de la persona. Y bueno, llegué a Venezuela emprendiendo este negocio de fororo a base de maíz y con este producto pude con el tiempo, con la constancia y el esmero. Y claro, por todo, por supuesto que como emprendedores tenemos fracasos, pero a través de los fracasos viene la victoria. Y pude obtener, por medio de este producto, pude obtener en Venezuela mi casa, me casé. Y luego volví nuevamente a mi país hace cuatro años y de venir acá a Colombia, llegué a este pueblo llamado La Unión. Y a todos los unitenses les presento este producto, pues, lo que es el fororo a base de maíz, ya que muchos acá no lo desconocen, pero algunos, por ejemplo, conocen lo que es la bebida de la mazamorra, que es una bebida del mismo proceso del maíz, pero ya es entero. Y por lo contrario, este es el mismo maíz, pero procesado a medio de máquina, tostado, el maíz tostado, a base de una máquina. Y es un producto muy bueno, es nutritivo, es muy especial para la persona. En las mañanas se puede tomar con una galletita, en las tardes con una galletita y es lo más especial. El número de teléfono es 311-787-7790. Estamos a la orden, me pueden avisar una semana antes, yo le elaboro el producto, puede ser en cantidad, en pequeña cantidad, menudeado, en supermercado, tienda también. Amén. Amén.